Bueno como ya sabrán hay una nueva versión de Sonic 3er como ven yo ya actualicé el juego, se supone que esta versión es la estable y vamos a comprobar que sea verdad xdd, primero que nada ya saben que link estará en la descripción y también de una vez aclaro, no hago tutoriales de como instalar esta versión, ya que como dije youtube considera los tutoriales como piratería y pues bueno ni modo y como sabrán este canal ya cuenta con dos strikes y al tercer strike adiós mejor que se quede así xdd y espero entiendan ese punto. También para especial subs no se se me está ocurriendo hacer un preguntas y respuestas pero de preguntas personales, para que mas o menos me conozcan xdd o pregunten las dudas que tengan o no se, si no es que otra cosa será, pero comenten que les parece eso y empecemos xd. Bueno aquí tenemos el primer mod, como ven por lo menos en este mod no me da ningún problema, ahora la pregunta aquí es me dará problemas esta versión nueva con otro mod. Bueno pues vamos a comprobarlo, ah y se me estaba pasando también pondré a prueba lo del video del glitch con minty para ver si mejoró el nivel. Bueno en el menú, si me da algún fallo ya que no carga bien la imagen, pero quiero yo pensar que se quitará volviendo a reinstalar el mod, y pues bueno no me da ningún tipo de fallo, yo considero que esta versión es mejor que la preview y pues no mostraré un gameplay completo, pero si en la super hyperforma me fue fluido, ahora a intentar con otro mod. Ahora si, aquí está el mod de minty, no se porque pero el mod de minty es el único con el cual puedes encontrar algunos glitches en algunas zonas en especifico, porque si hay mas zonas con glitches, pero bueno ahora vamos a ver si arreglaron este glitch. Es aquí donde voy a comprobar dicho glitch. Bueno bueno ya vieron que no pues estaría muy bien que algún día puedan arreglar ese tipo de cosas, pero dudo mucho que pase xdd y bueno espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y activar la campana, y hasta aquí lo dejo.